¿Por qué te enojas? ¿Por qué me quieres acercar eso que está sucio? Así en la boca te lo voy a poner No, qué asco Porque no sabemos quién lo mordió El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo pone a prueba a Talí con un chocolate El cual es un gancito Y se lo quiere dar a Talí Le menciona que abra la boca Pero Talí no quiere Así que Lupillo comienza a ser encimoso Y la corretea por la habitación Para darle ese chocolate Pero lo que es Talí menciona que no Y más porque está mordido Con lo cual Lupillo menciona que quizás Pudo Ariana Odivasa dejarlo aquí Incluso menciona lo que es Talí Que podría haber sido uno de los de producción Que se le haya antojado Lo mordiera y se fuera Lupillo es insistente Ya que quiere comprobar el tema del gluten free Y Talí solamente corre Pero agarra un gancito sellado Y le menciona que se lo tiene que tirar Porque quizás ya tiene moh O si se lo comen Les puede dar una infección Pero Lupillo quiere darle Y ella lo rechaza totalmente Como puedes ver Hubo una persecución por la habitación Y le mencionó Talí que la respetara Que simplemente no se iba a comer las huevas de alguien más Y que no lo iba a morder Y bueno Lupillo le confiesa Que este gancito Él lo había mordido Pero no le gustó Y quería dárselo a ella Por eso se lo quería meter en la boca Pero Lupillo pues simplemente no pudo contar Y bueno vemos que realmente Por un lado quería comprobar lo del gluten free Pero por el otro Talí aprovechó y se llevó un gancito Así que es el dilema O puedes comer o no puedes Bueno recuerda suscribirte al canal Por estar al tanto Nos veremos en un próximo video